Con total éxito avanza el hexagonal de fútbol del barrio La Floresta que ya se encuentra en su etapa semifinal en la cual se enfrentarán equipos que durante todo el proceso han evidenciado su buen nivel competitivo. Bueno el proceso fue simple, el equipo Club Liga Juventud en la categoría abierta fue el líder absoluto que fue de primero y él espera este sábado al que se define entre la ESA y Iquicón. Y en la categoría veterano el primero estaba a la uso pero en un partido bastante intenso el domingo La Floresta lo destronó y quedó de primero el equipo de Morelco que es el líder absoluto. La próxima fecha del hexagonal del barrio La Floresta será el sábado 19 de enero a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche. Nos disponemos este fin de semana a jugar prácticamente la semifinal entre los dos terceros y los dos segundos de las dos categorías. Para el sábado a las 5 de la tarde tenemos el partido de veteranos que es Embajadores del Reino con el equipo de la Unión Sindical Obrera Uso. Y para las 7 de la noche tenemos el de abierta que es el de la ESA con el equipo Andamios Ardeso de Equicón. Uno de los goleadores del hexagonal hasta el momento pertenece al equipo Embajadores del Reino con 6 tantos marcados y quien hace parte de la semifinal.